No, 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 no nos van a parar, jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No mi vengas a extorsionar No me vengas a balonar Si te parkices a este militar Esto solo sirve para asesinar Burday Hay burgueses quien tienes que cuidar Al pueblo siempre quieren robar Policía, qué lástima me la hace teniendo tú las armas, las nalgas te han quedado Eres solo carne de cañón, te actúas sin pensar en contra del corazón Eres símbolo de la represión, el pueblo es quien sufre tu puta traición Y si son suele a por necesidad, pueblos son del pueblo y se deben rebelar Un solo frente debemos formar, a los gobiernos podremos derrotar Policía, no me vengas a talonear, Policía, no me vengas a extrusionar Policía, te apareces a ese militar, su afecto solo sirve para asesinar Al murciedal que tienes que cuidar, al pueblo siempre tú quieres robar Policía, qué lástima me da, deteniendo tú las armas, las nalgas te han quedado El grito de la gente Tienes que soportar, que tú eres presidente y yo nos quieras representar Y la rebelión es, vamos a demostrar El segundo acuerdo bien, no se podemos organizar El rastro asesinado, el hecho como ordena Porque en ella se echaremos al ejército federal Policía, la juventud canta Policía, más fuerte carnal Policía, a mí nace y no la finocía, no puta policía Policía, ruido, Policía, más fuerte carnal Policía, la gente canta loco Policía, con huevos carnal Policía, no me vengas a talonear Policía, no me vengas a extorsionar Policía, te apareces a ese militar, su ejército solo sirve para asesinar Policía, al burguesa es quien tienes que cuidar, al pueblo siempre tú quieres robar Policía, policía, qué lástima me das Deteniendo tú las armas, las maldades tendrás que dar Muchísimas gracias Yeah, yeah, yeah ¿Están de acuerdo o no? Un aplauso caluroso para el buen Nim, Roger Suelto el intento dejar sufrimiento pasar este tiempo pues no No llego, aterrizo, enfermizo, confuso, con miedo y creo, no veo La salida de esa perquisición Fuerza Sigo camino, con fuerza al destino, buscando en ti la salvación Veo que creo, la fe que te tengo permite crear Canta conmigo Canta conmigo La crueldad se respira en las tierras del imperio y nos hacen pensar, te quieren engañar, viviendo sin congruencias, sin capacidad real Y dicen los problemas nos queremos escapar, buscando en puertas falsas, de ambigüedad, de envidia, curaje, de celos y sentimientos falsos Que nos mantienen separados Que nos mantienen segregados Las negros ¡No. Como humanidad ¿Cómo se siente la gente esa noche? Quiero oír un grito de todos los guerreros que vinieron esa noche Quiero oír un grito de los guerreros que vinieron esta noche Suelto el intento de dejar sufrimiento, pasar este tiempo pues no No llego, aterrizo el permiso, confuso con miedo y creo no veo De salir a desastro en prisión Sí, sigo camino con fuerza, destino buscando mentiras, salvación Veo, te creo, la fe que te tengo permite crear conexión Conexión Ya no estaba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Y de los problemas nos queremos escapar Buscando en puertas falsas de ambicuidad Te viene a coraje, deseos y sentimientos falsos Que nos mantienen segregados Que nos mantienen segregados No humanitario No humanitario No humanitario No humanitario Conexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!